Gracias por continuar con nosotros, candidatos advertidos. Así fue el fuerte llamado que les hicieron el procurador, el contralor y el fiscal general a los candidatos. Vamos a esta hora en directo con Catherine Castaño, de nuestra agencia aliada de Noticias RPTV, quien nos amplía esta importante información. ¿Qué tal? ¿Cómo están los saludos del cubo de ColSubsidio? Hace pocos minutos se llevó a cabo el panel sobre ética pública, donde intervinieron el procurador general Fernando Carrillo y el contralor Edgardo Maya, donde solicitaron o más bien hicieron un llamado a los candidatos para la transparencia electoral. Llevar, y esto lo proclamo en el día de hoy, a que podamos con los candidatos presidenciales hacer un pacto por la ética y por la transparencia del debate político para dignificar la política, para creer que sí hay en esta sociedad unos valores fundamentales que se pactaron en 1991. Nosotros debemos hacer un alto en el camino en esta sociedad para poder salvarla. Si la sociedad colombiana no acaba la corrupción, tengan la certeza que la corrupción destruye totalmente a la sociedad colombiana y al Estado Social de Derecho en el cual nos movemos día a día. Uno de los que se sumó a este fuerte llamado fue el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. Lo que tenemos que hacer es apropiarnos de lo público, porque todos nosotros, los 50 millones de colombianos, con la misma mano permitimos escribir el mismo graffiti en las paredes de Colombia. Lo público es lo privado de los políticos, lo público no es lo que nos pertenece a todos. El llamado lo hicieron en el marco de la conferencia inaugural de la Universidad del Rosario. Catherine Castaño les informa desde Bogotá. Catherine, gracias por toda su información.